y que te digo conociendo nuestro bonito el salvador conocemos a gente emprendedora gente que la lucha cada día en el buen sentido de la palabra porque sus ideas las plasman en realidad señores y para muestra un botón estoy acá en clic estoy con la señorita emprendedora así es que por ahí después de este breve intro seguimos viendo el vídeo espero que te guste y si sos de santo domingo apoya así que nos vemos señores más adelante después de este largo intro a luz nos vemos y que te guste el vídeo señores nos vemos vamos a ver estamos con ella es una emprendedora y pues se llama mi crepa dulce y salado lo dije bien pero bueno ahí está y pues aquí tenemos los precios también vamos a por cuello a y estoy viendo detalles que en todo el proceso lo hacen lo dijo bien cuéntenos usted cuánto tiempo tiene con este emprendimiento sea acá en santo domingo tengo para dos años y medio y qué tal ha sido la la aceptación acá en de las personas me gusta y acá siempre la gente apoya y aquí está y aquí está yo soy del barrio la cruz que dice que hay preguntamos la calle principal hasta la salida la salida la carta antes hay una gruta mano sí una gruta de santo domingo y tengo hace poco tengo una semana menos de una semana de andar acá no porque antes de bien no se va acá es una semana es nuevo entonces ah bueno y qué tal ha sentido acá o ya porque ya era conocida ya siempre venieron vinieron los saben que la gente siempre decía ay ir hasta allá arriba por eso decidiste venirse por acá bueno me dieron la oportunidad porque este es del municipal este es del municipal y entonces ellos me dijeron que estaba disponible este y yo decidí venirse por acá que bueno lo felicitamos desechando ganas le dije de hecho de hecho este bueno este va a ser solo contenido solo de ella no lo voy a meter en ella si quieres le voy a llamar ya le vamos a hacer un hito ay gracias lo quisieran en con se la voy a dar en con ah bueno miren ahí ella no está dando opciones y también yo también bueno mi hermana me dio a hacer y se acercan y se ponen con un bandecito y se acercan y se ponen con un bandecito ah bueno también tiene con su si si miren si alguien dice miren quiero poner en un en un evento quiero que ustedes nos lleven a que puedan ir a realizar hacen eventos o la que pasa no pero tengo la barra de snack perdón ajá la barra de snack también es como es una vasita donde van 15 cosas diferentes si entonces para eso sirve eventos para eventos para eventos ah bueno en mi página en instagram en facebook pueden encontrar a ver dígalos entonces para que puedan ustedes para que puedan los salvadoreños llegar a su emprendimiento y poderla apoyar ¿cómo la encuentran? en facebook lee crepe y en instagram lee-crepe ya les voy a dejar una imagen para que ustedes vean lee crepe bueno mi hermana me regaña porque me dicen no porque dios lee crepe y me dicen no lee crepe ah a los salvadoreños dígalese los salvadoreños a los salvadoreños no está bien está bien acuérdese que también ella ahorita está en la elaboración y pues ahorita vamos a ver la preparación de una crepe jajajaja pero ahorita y sigue esperate y sigue corrigiéndome una crepa una crepa una crepe una crepe dije yo es una crepa dulce ah bueno es una crepa dulce señores y así es como lo está haciendo la chica por acá de lip crepe Crepe Bueno, tenemos ¿Te acordás cómo se llama ella? Tenemos que encolochar más la voz para que no salga la lengua ¿Te acordás cómo se llama ella? Ella se llama Lee Crepe No, ella no, porque yo no estaba en entrevista ¿Cómo se llama usted? Lily Ah, por eso Lee John Lee Está bien, me llega, me llega Es una emprendedora y saben que los canales de nosotros En eso se basan Si podemos apoyar a los emprendedores Lo vamos a hacer, ¿sí o no? Esas son una de las principales Propósitos de nuestro canal Y pues Chendo por ahí está en vivo también Por allá está ¿A Hugo? Se desayó y apretó una tecla Y pues aquí lo tenemos a ella Una persona nueva y no se bloqueó Toqué una tecla Pero ella por cuántos segundos Treinta o sesenta Ella sabe y ahí la está Haciendo en forma de conito Y ahí está Vamos a ver qué le pone Vamos a esperar ahorita que ella saque sus cosas Ahorita vamos a ver En Rumanía dice que es la 125 AM Ah, saludos Bárbaro, bárbaro ¡Ufale! Ahí tenemos a la chica Y su respectivo, ¿verdad? Pero si quieren también tiene caramelo Caramelo ¡Ufale, señores! Esas son las mejores combinaciones Que yo puedo decir en la vida Que existen Así es que Señores Está La crepe Probala, güey Probala, güey Esas son las mejores combinaciones No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.